Daniel Molero, gestor cultural de la ciudad de Rosario, un gusto que te esté en el programa. Un gusto, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, acá siguiéndote con Día Mundano y aprendiendo sobre este concepto que la verdad que no lo tenía muy internalizado, que es el de gestor cultural. Después me puse a investigar y digo, está en boga esto, no me había dado cuenta yo, ¿qué es la gestión cultural? Bueno, a ver, dentro de lo que se puede hacer en la semana en esta ciudad, o en este fin de semana, porque convengamos que en Buenos Aires se da un espectáculo todos los días y acá en Rosario no, tendría, de acuerdo a lo que es el fin de semana, ir por cada lugar mostrando, no mostrando lo que se muestra en todos, sino tratando de mostrar lo distinto, o por lo menos que se pueda mostrar algo distinto. O sea, dando cuenta de lo que pasa en materia cultural, de actividades culturales, eso sería, un sector cultural. De los distintos lugares, de los distintos espacios, puede ser un espacio gratuito, o como puede ser un espacio como el teatro independiente, o algún evento de música. Bien. Depende del día y la hora. Bien, pero por lo que entiendo, generalmente no oficial, sino under, o también entra el oficial. Dentro del oficial también, pero bueno, a la multifunción o la polifunción de lo que es el under, como lo nombras, y bueno, tenés que hacer de boletero, tenés que hacer de iluminador, tenés que hacer de sonidista, y además actuar. Porque si no está el que justo le toca hacer eso, viene un actor y te da una mano. Entonces termina siendo como una reciprocidad entre el medio. Y a lo mejor poder hacer algo que tiene que ver con la prensa, o trabajar con los distintos artistas de la ciudad, bueno, hace al momento de cada lugar. Claro. Y siempre valorando lo artesanal, ¿no? Lo artesanal, lo creativo. Sí, y esto de las redes. Poder hacer una entrevista en algún bar, o en alguna sala de teatro, o en algún otro espacio, como este, de poder dar a conocer lo que se está haciendo en el lugar. Antes, si no te sacabas, si tenías una obra de teatro, o querías llevar adelante cualquier actividad, cultural o no, tenías que morir en la capital. Si no te lo sacaba, la capital, nadie se enteraba. Hoy en día, creo que ya no es más necesaria la capital, ¿no? Bueno, no podemos bien apreciar la capital, pero... Hoy en día los distintos artistas siguen hablando de la falta de difusión. Desde los lugares como lo estatal o provincial, pero también hablan de lo que tienen que hacer ellos para la difusión y traer a esa gente a cada espectáculo. Ahora, el artista, como lo veo yo, ¿no? Voy a decirme si me equivoco. Pero ponemos un poquito receloso y un poquito particular, en el sentido de que a veces no quiere formar parte también de la agenda oficial, ¿o no? ¿No le gusta ser, de alguna manera, introducido dentro de la agenda del gobierno de la provincia, de la municipalidad, o no? Depende del espectáculo. Depende del espectáculo. Sí. Ahora uno ve más, por lo menos en redes, se ve más desde la página de la Muni, que dan distintos espectáculos o distintas obras de ese teatro independiente y teatro Ander, que lo ponen en las redes y antes no se veía. Antes no se veía. Entonces ahora se ve un poco más. ¿Cuántos artistas, grosso modo, no? Sí. Usted pide un relevamiento, pero grosso modo, ¿cuántos artistas hay en la ciudad de Rosario, principalmente relacionados al teatro, a ese tipo de obras? Ah, hay muchísimos. Sí, no hay un número. No hay un número. ¿Mil artistas, digamos, menos? Sí, puede ser. Sí, lo que sí es que van saliendo chicos jóvenes que asisten a ver teatro y son de la escuela de teatro o de las distintas escuelas, como de cine también, y hacen cosas muy buenas y que recién salen. O la misma escuela de locución. Bueno, van saliendo y van haciendo cosas que van complementando a los que ya están. ¿Cómo se llega al teatro hoy? En otra época estaba el radioteatro, estoy retratando desde hace bastante tiempo, ¿no? O incluso se iba familiarmente a ver obras. Hoy no vamos familias a ver obras, o sí. Sí, sí, sí. Te voy a dar un ejemplo claro. El Centro Cultural Atlas fue a un recital de música, música de boleros y tangos, y resulta que la gente que asistió me senté en una mesa con unas personas, con unas mujeres, y las mujeres dicen, uy, pero yo la última vez que vine acá era el cine Atlas. Claro, hace bastante. Pero no conocían el teatro Atlas. Claro. O sea que, por más que vos salgas y vayas a los lugares, también está esto de conocer, o sea, actué en Fellini con el tema del stand-up, y había gente que me dijo, uy, yo vine a la parte de abajo, no sabía que arriba se hacían espectáculos. Claro. Entonces, entre la difusión y entre el que la gente no se entera o no sabe, hay un abismo, digámoslo así. Bien. Sí, porque una cosa es que vos no te enteres, otra cosa es que el espectáculo esté y que vos vas a estar en la parte de abajo y no sepas que arriba hay algo. ¿Se puede vivir de la gestión cultural, Mayor? No, no se puede vivir de la... No. Esto es lo mismo que los artistas, hay Héctor Anzali, arquitecto, él diseñó el teatro, pero lo vivió después de mucho tiempo. O sea, hay que tener otro laburo aparte. Sin duda, sí. ¿Y eso está mal o está bien? No, bueno, a ver, siempre estuve la disyuntiva esta de saber si te enseñan a vender una publicidad cuando vas a estudiar periodismo o locución. Pero cuando salís tenés que sí o sí vender publicidad. Claro, subsistir. Sí. Y en este tiempo que vivimos se hace mucho más engorroso, mucho más estar en ese tarro de dulce de leche y remarla con esto de los distintos precios que van subiendo día a día y, bueno, a la hora de buscar una publicidad. Bien. Recomendame alguna obra que haya pasado o que esté por pasar en Rosario en este 2023. Es lo más relevante. No, te recomiendo una que está más cerca, que se está dando, Colón 2148, Juegos de la Mente. Tiene que ver con traumas psicológicos, con cosas que le pasan a cada uno de los personajes. Son cinco, un diván, gente del público alrededor. Y ahí tenés que ver y ahí identificarte también con las cosas que pasan. Nombrar que se vienen premios Lagordillo y también una de las obras puede ser... Premios Lagordillo, recordemos, el acto de premiación más importante para el Teatro en Rosario. Exacto. Con esto del homenaje... ¿A hacer cuándo? Ahora, ya, fin de mes. Fin de mes. En la semana que viene. Pero se dan lo que es primero los diplomas y después ya la premiación en la comedia. En esto de una obra para recomendar dijiste, cuidado que están los chicos. Esos chicos que no son chicos, que hacen de chicos, pero que hacen de grandes también en esa obra. Y te planteás esto de tener hijos y cómo se comportan tus hijos con vos antes y ahora. Bien. ¿Cierre el arteón o no cierre el arteón? Yo diría que no cierre el arteón. Que no cierre. Porque si no nos quedamos en otro espacio más. Años atrás pasaba... Le pasó al Caracay Caretas. Por una cuestión de ver qué falta para poder tenerlo en reglas, digamoslo así, casi lo cierran. Y cumplió 50 años el Caracay Caretas. O sea, vos te lo cierran. Falta apoyo oficial, digamos. Sí, y falta que se pongan de acuerdo en cómo pautan el tema del Consejo. Y porque lograron que se pongan de acuerdo en esto de teatro independiente, centro cultural, club de barrio. Bueno, pónganse de acuerdo. Hace años que estás también con el periodismo y no se ponen de acuerdo en cambiar una ley que tiene más de 20 años, que es el tema de la nocturnía en Rosario. Bien, bien. ¿Cómo te encuentran, por último, la gente en las redes? Día Guión Bajo Mundano. Bueno, cada uno puede entrar y fijarse las entrevistas que vamos haciendo con gente de acá, con gente de Buenos Aires, con gente de otros lugares, para poder seguir difundiendo y publicitar lo que se hace en la ciudad y otros lugares también. Daniel Molero, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Antonio. Gracias.